Durante las últimas semanas he tenido el gran placer de terminar algo que tenía muchísimas ganas de concluir desde hace muchos años, que era leerme la biografía de Steve Jobs. Siempre he sido un gran seguidor de Apple y de la figura de Steve Jobs, de Tim Cook y de todas las personas que han sido relevantes dentro de la compañía. Creo que consiguieron algo mágico y que a día de hoy se sigue viendo el fruto de esos primeros años. Es evidente que el premio a la persona más altruista y mejor del año, Steve Jobs no lo ganaría pero como emprendedor tenía una chispa especial que lo convirtió en un personaje único a lo largo de nuestra historia. Como te decía, durante las últimas semanas me he leído, que es larga, dé cuidado, la biografía de Steve Jobs que me encantaría enseñártela ahora aquí, pero me la he leído en digital así que haré así y aparecerá por encima de la pantalla y de su lectura he sacado 10 consejos, 10 claves de copywriting basadas en su actitud, en su modo de ver el mundo empresarial, en su modo de concebir Apple, que quiero compartir contigo porque desde hoy mismo podrías ponerlas en funcionamiento y que la fuerza y la visión de Steve Jobs también impulsara tu negocio, que creo que es una gran idea. Estás viendo Copymelo, el canal donde cada día te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y así vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y hoy hablamos del creador de la empresa de la manzana mordida. Vamos allá. Mira, cada vez que leo, cada vez que veo más cosas sobre Steve Jobs, que yo creo que no me voy a cansar nunca hasta que lo consuma todo, me doy cuenta de que él era un artista encerrado en la mente de un emprendedor. Si no hubiera sido emprendedor, hubiera sido cantante, pintor, escritor, cualquier cosa, pero de alguna manera tendría que sacar ese gran fuego que ardía dentro de su pecho con ganas de cambiar el mundo, con ganas de crear, con ganas de contar. En ese sentido, lo que él hacía era mezclar la pasión por la tecnología con su faceta emprendedora y es precisamente de esta pasión de donde se desprendía una atención por los detalles milimétrica que cambió la forma de hacer las cosas en el sector tecnológico y todo ello repercutió en nosotros. Probablemente, si él no hubiera hecho todo lo que hizo, este escenario sería muy distinto porque desarrolló el primer organo personal, el primer smartphone y quieras que no, utilizables y populares, quiero decir, y quieras que no, cambió el mundo tal y como lo conocemos. Así que nada, en este episodio te voy a contar esas 10 claves de copywriting que puedes extraer de la biografía de Steve Jobs para que empieces a aplicarlas desde ahora mismo en tu negocio. Vamos ahí. La primera es evidente, atención mínima al detalle, milimétrica es la palabra clave. Si quieres triunfar con tu mensaje, tienes que tener atención y cuidarlo al milímetro. ¿Por qué? Porque un buen texto persuasivo necesita no solo que esté presente a grandes rasgos, sino que necesita que en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier espacio, cuando un cliente potencial se encuentre con una palabra, una frase, tenga un sentido para él. Y en este sentido, en este tal, hay muchas empresas que tienen muy cuidado el gran copy, pero muy poquito el copy pequeño. Los detallitos, los menús, los CTAs, y ese es donde está la magia. Steve Jobs te enseña que él cuidaba hasta lo que no se veía del ordenador. Tú haz lo mismo con tu copy y con tu proyecto. Consejo número dos, cuenta en el mundo que le vas a ayudar y cómo lo vas a hacer, pero no le cuentes el proceso. Esto él lo tenía súper claro. Y de hecho, si ves cualquier keynote de Apple, vas a darte cuenta de que siempre te cuentan lo que hacen sus productos, pero no te cuentan las características de sus productos. Te cuentan que este iPhone tiene dos horas más de batería, pero no te hablan de miliamperios. En sus anuncios no te hablan de potencia, te hablan de que son fotos tomadas con iPhone, de reunir a la familia. Y eso es lo que tienes que hacer tú. Tú como copy no tienes que vender un producto o un servicio, tienes que vender la manera en la que tu producto o tu servicio puede cambiarle la vida a tu cliente potencial. Y eso yo lo hacía Steve Jobs desde los años 80. Consejo número tres, la pasión por lo que haces mueve el mundo. Y es verdad, se nota mucho cuando hay un copy que de verdad está apasionado por dos temas. Uno, por el tema del que está escribiendo, que yo creo que cuanto más te guste, más pasión sientas por aquello que quieres vender, más real va a quedar tu producto. Y número dos, pasión por escribir, pasión por comunicar, pasión por persuadir. Hay muchas personas a las que les llama la atención esto de escribir y se meten aquí. Y hoy es totalmente legítimo. Pero cuando encuentras a alguien que se apasiona por lo que está haciendo, toda la película cambia por completo. Número cuatro, compara entre tus diferentes opciones. Creo que es muy interesante que cuando plantees argumentos, cuando plantees copies, cuando plantees textos persuasivos, hagas comparaciones con cuestiones con las que tu cliente ya esté familiarizado y con las que tú también puedas aportar. Sin ir más lejos, hoy he estado charlando con un cliente en una reunión y estábamos hablando de cómo podríamos mejorar. Y hay un momento en el que me ha preguntado, ¿pero por qué? Y yo lo que he hecho es contar una historia basada en mi propia experiencia utilizando ejemplos propios. Él ya me conocía, ya sabía quién soy y haciendo este tipo de ejemplos, pues me permitía la capacidad de, oye, te pongo en contexto, te pongo en situación y es mucho más fácil de entenderlo. Hay una cuestión muy clara a nivel de comunicación y es que los seres humanos trabajamos mejor con imágenes que con ideogramas. Y es que cuando podemos darle forma a algo de lo que estamos hablando, somos mucho más fáciles de convencer. Consejo número cinco, el impacto que tienen tus presentaciones, tus comunicaciones cara a cara tienen que ser mágicos. Y esto nuestro querido amigo Steve Jobs lo controlaba al milímetro. Sus keynotes eran un evento que trasciende por todo el mundo. Y hoy en día Apple ha continuado con su legado, aunque hay que decir que Tim Cook no tiene la misma gracia y la misma soltura y el mismo carisma que tiene Steve Jobs. Eso es evidente. Pero cuando hagas un vídeo, cuando hagas un podcast, cuando hagas un evento, cuando hagas una masterclass, cuando presentes lo que sea, haz que sea magnético, haz que se queden contigo. Cambia los tonos de voz, cambia el ritmo, la velocidad, habla más rápido para que te sigan más o habla más lento para que te presten atención. Juega con todo eso porque esa teatralidad es parte de lo que estás transmitiendo. Consejo número 6, simplifica. Y al igual que Steve Jobs tenía una necesidad innata de simplificar sus productos a la mínima esencia, tú como copy necesitas claramente hacer todo lo más sencillo posible. Menos es más. Menos palabras, menos frases. Y hay un problema que tenemos muchos copies, o que hay que intentar luchar contra él, yo creo que incluso todos. Que tenemos la sensación de que cuando nos pagan tenemos que escribir mucho para justificar lo que nos pagan. Lo que tú tienes que tener claro es que no te pagan solo por escribir, te pagan por saber lo que estás escribiendo. Y a veces es una frasecita, a veces son dos palabras y a veces es un párrafo. Y ahí es donde tienes que simplificar para que con lo mínimo necesario en cada caso puedas generar el mejor resultado posible. Consejo número 7, conoce a tu cliente. Porque evidentemente Steve Jobs tenía muy claro lo que quería el mundo, aunque el mundo no lo supiera, que es lo más interesante de todo. Pero ese conocimiento, esos datos, esa información que manejaban y ellos se empeñaron mucho en recibir información de todos los productos que lanzaron y de todos los servicios, pues les servía para plantear nuevas ofertas, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ideas y nuevos caminos. Tú tienes que hacer lo mismo. Si estás vendiendo tus servicios de copywriting, tienes que conocer claramente quién es tu cliente potencial. Pero si estás vendiendo con tu copy los productos o servicios de otra persona, necesitas que te den la máxima información posible sobre ese cliente. Y tú investigar al milímetro para conocer mucho más de ese cliente. Porque esa información condiciona todo. Condiciona la manera en la que comunicas. Condiciona la manera en la que escribes. Condiciona el tono. Condiciona absolutamente todo. Por lo tanto, cuanto más lo sepas, mejor. Consejo número 8, cuenta una historia. Seguro que conoces la famosa charla que dio en Oxford o en Harvard, nunca me acuerdo bien de dónde es, en la que Steve Jobs contó tres historias para narrarle a los nuevos graduados lo que les esperaba en el mundo. Cuando Steve Jobs decide contar tres historias, no lo hace porque sí. Lo hace porque él es un genio del storytelling y es consciente de que las historias personales son las más persuasivas y las que más impactan y generan empatía. Por lo tanto, tú, siempre que puedas, utiliza una historia personal a la hora de vender tu copy, a la hora de vender tus productos, tus servicios. Y de hecho, yo tengo la suerte de que muchas veces te he hablado de mi historia. Sin ni siquiera pensarlo, pero te he hablado de mi historia. ¿Con un objetivo claro? No, pero ahí hay estado. Y ha habido gente que me ha llegado, potenciales clientes, diciéndome que una de las cuestiones que les ha hecho interesarse por mí es mi historia, mi cambio, mi evolución. Y que eso hace que estén más cerca y sean más proclives a contestar. Y es que tienes que tener algo muy claro. Las personas trabajamos con la gente con la que estamos cómodos, con las que nos sentimos a gusto e identificados. Y una historia puede conseguir todo esto y mucho más. Consejo número 9. Del error y del fracaso se aprende. Así que no tengas excesivo miedo. Atrévete a probar. Atrévete a cambiar. Atrévete a innovar. Atrévete a marcar una diferencia. Porque el no, ya lo tienes. Porque los problemas, ya los tienes. Entonces, mejor fracasar. Mejor pasarte por arriba que por abajo. Evidentemente, no puedes tirar las campanas al vuelo en todo momento. Pero sí que puedes tener la posibilidad de luchar, luchar y luchar. Y estos tips yo os lo tenía muy claro. Por eso lanzó algunos productos que fracasaron y otros que triunfaron. Pero siempre lo hizo con esa perspectiva de vamos para adelante, vamos para adelante y vamos para adelante. Vamos a cambiar este maldito mundo. Y el último consejo es que te atrevas a darle alma a tu negocio para convertirlo en un lugar único. Y eso es lo máximo que te puedo dar. Steve Jobs hizo de Apple una empresa icónica, diferente, cuyo legado todavía sigue activo y que cada vez es más valioso. Intenta encontrar tú qué te hace a ti diferente, qué te hace único, qué te hace particular. En el mundo en el que vives es mejor ser diferente a ser el mejor. El mejor pueden serlo muchos y te pueden desbancar cuando quieran. Ser diferente implica que no tienes competencia. Así que piénsalo. Bueno, no sé si te has quedado con cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión acerca del tema que hemos tratado, de los 10 consejos, las 10 claves, los 10 aprendizajes de copywriting que puedes extraer de la biografía de Steve Jobs, de la cual, por cierto, te recomiendo una lectura porque es maravillosamente interesante. Y al hilo de todo esto, te quiero decir que si todo lo del copy te interesa, te animo a que te pases por copymelo.com y descubres allí todo el valor que necesitas para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser. Además, si te ha gustado el vídeo, puedes apoyar el proyecto de CopyMelo muy fácil. Dejando un me gusta y suscribiéndote, conseguirás hacer que yo llegue a muchas más personas. Así que la escritura persuasiva romperá sus fronteras. Nada más, nos veremos mañana, sí, mañana, en el próximo vídeo, aquí en CopyMelo, el canal donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio. Adiós, amigo.